¿Quién anda ahí? ¿Te atreves a interrumpir mi descanso? Vuelve a dormir, esto es solo una pesadilla. Olvidarás todo lo que viste cuando despiertes. Al contrario, pienso olvidarte en este momento. ¿Qué es eso? ¿Algún rizador sofisticado? Estos misiles de autorrastreo están programados con tu propio código genético. ¡Ah! ¡También te gustan las armas! Prepárate para decir adiós, Doc Dodgers. ¡Qué astuto! Es un rival extraordinario. Es decir, odio a ese vato.